Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Están muy bien? Bueno, les doy la bienvenida al número 23, Tecnologías Emergencias de la Administración y Gestión. Bienvenidos esta semana 4, la última semana es en vivo, la última semana es solo 23, la última semana de su prepa. Uf, qué arduo camino tuvieron que seguir para llegar a este momento. Ya estamos en la red que tenemos y hay que terminar lo mejor que podemos para seguir manteniendo estos buenos resultados que ahorita han tenido. Y ya dar por terminado su preparación en línea. Sí, es un placer estar con ustedes. Les recuerdo el nombre de Rodríguez, su asesor virtual de este módulo 23. Y vamos a iniciar algunos temas. Esta semana vamos a ver la unidad 3, que prácticamente es una compilación de la semana 1, 2 y 3, de las cuales vamos a hablar de las tecnologías emergentes de administración y gestión. Recordemos que la semana pasada fue parte de estas tecnologías emergentes y ahorita vamos a terminar el nuevo proyecto final. Y el propósito es analizar el uso de las tecnologías emergentes para la administración y gestión de un proyecto que dé solución a un problema. Ahorita les han surgido muchas dudas, se recibieron algunos correctos mensajes de la plataforma para apoyarlos en cómo se hace esta actividad. Entonces, tenemos mucho que podemos trabajar y muchas cosas que tenemos que estar viendo. Les recuerdo el repaso de la semana pasada. La fase 5 y 6, por favor, deben tener cuidado y hacer las retroalimentaciones que se hicieron en cada una de las fases. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué? Porque todas estas van a ser integradas. Algunos de ustedes en la actividad de los tiempos de movimientos en la fase de administración, algunos de ustedes nada más me hicieron y pegaron la tabla que habían realizado en la semana 2, pero no me habían hecho las correctivas de los recursos financieros, humanos tecnológicos y materiales que tenían que hacer los hechos de acuerdo a la retroalimentación. Ahorita, en este proyecto final, vamos a integrar todo lo que hicieron en cada una de estas semanas y lo vamos a plasmar en una página web que nos va a mostrar todos los objetivos. Entonces, aquí vamos a ver si hicieron la retroalimentación de los objetivos, de los objetivos generales, objetivos específicos. Así es, terminaron los procesos, el diagrama de dibujo, el diagrama de planta, los tiempos y movimientos. Cada una de estas actividades vamos a verlas reflejadas en este último proceso. Y por lo cual es importante que ustedes realicen directamente las retroalimentaciones. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar y vamos a ver qué es lo que nos va a proponer la administración de los proyectos. Recordemos que la administración de los proyectos, en su forma moderna, comenzó a afianzarse hace solo apenas las décadas. Recordemos que, si la administración, ya se lo hemos comentado en alguna de las sesiones, la administración como tal, ya como carrera, como una profesión, no tiene mucho, ¿sí? Y ya está a México, una carrera a partir de la década de 70, ¿sí? Quien la trae en México es el TEC de Monterrey, y un año siguiente la UNAM la retoma y se publica. Entonces, aquí es donde tenemos que determinar estos elementos que van a llevar hacia la administración y así un proceso de proyectos. Y si lo comparamos con medicina, con leyes, con antropología, con sociología, pues tenemos años, ¿no? Años que se vienen a los que siglos, ¿sí? En sus inicios cada una de estas carreras. Entonces, la administración, recordemos que se empieza a determinar cuando hizo boom la revolución industrial a finales de 1600, en la cual las máquinas empezaron a sustituir la fuerza del mundo y se empezaron a establecer los negocios y la gente de campo empezó a acercarse a las ciudades para trabajar hasta siempre. Entonces, a todo proyecto lo definen tres características principales. Es su carácter temporal, que es único, que adquiere de una elaboración progresiva. Su carácter temporal es que está determinado, desarrollado de acuerdo a cierto tipo que tenemos dentro de lo que es el aprendizaje. Entonces, en el intervalo, en el cual nos encontramos, y tiene una característica muy especial, ¿sí? Que debe de estar pegado a la red y a lo que estamos llevando a cabo, conforme vamos a avanzar. Después tenemos que es único. Esa parte de que es de ser uno, nos lleva a que no puede ser, que no puede ser uno por alguien más. ¿Por qué? Porque las personas que lo van a utilizar, lo ven de diferente manera. Podemos estar abiertos de la basuración, podemos estar abiertos de la pavimentación, podemos hablar de un drenaje, podemos hablar de un negocio, que venden tamales, pasteles, peixes, pero cada uno tiene un carácter único, una estructura única que va a surgir. Recordemos que los proyectos es como, que tienen ese carácter individual, si fuera una persona, que se tiene que ir desarrollando como vamos a estar dentro de la organización. Se requiere de una elaboración progresiva, que vamos a ir paso por paso a obtener los objetos que estamos buscando. Así como vieron, se termina un objetivo en general, objetivos específicos y diferentes metas para ir al cambio de cada una de ellas. Y al final, poder determinar ese resultado final que tenemos. Qué tanto queremos penetrar en la organización, qué tanto queremos solucionar en la problemática con que contamos y hacia dónde vamos a ir dirigidos principalmente para lograr nuestro objetivo. En todos los proyectos se autorizan como resultado de una o más de las siguientes consideraciones estratégicas. La demanda del mercado. Depender de qué tanto está demandando el mercado en el ámbito social, económico. Solicitud a un cliente, ¿quién lo está solicitando? Porque muchas veces nosotros pensamos, y por ser nuestro producto, o nuestra parte de hacer un bien en la sociedad, pensamos que todo el mundo quiere realizarlo, ¿no? En ese momento no todos tenemos la misma misión. Y eso es por un lado, por otro, porque muchas cosas que deberíamos estar trabajando para que nos ayuden a tener el resultado que deseamos, no lo encontrar, porque principalmente la gente, ¿de acuerdo? La gente tiene que estar convencida para apoyar un proceso o un evento especial que va a permitir desarrollar esas nuevas características que estamos teniendo. Adelante, los tecnólogos, muchas veces podemos utilizar y podemos desarrollar, tanto que no las tecnologías son los celulares, computadoras, sino que tenemos que ir siguiendo los procesos administrativos, en la investigación, en el desarrollo de nuevos productos. Ahí es donde hablamos de las tecnologías y ver qué es lo que estamos desarrollando para obtener esos resultados. Y de ahí tenemos que obtener cada uno de los elementos. Y los requisitos legales. Este es un elemento que debemos identificar muy bien. ¿Cómo va a ser este apartado de los aspectos legales? ¿Con qué permisos debemos utilizar para poder desarrollar un negocio? Para poder implementarlo. Y estamos muy, muy lejos de poder desarrollarlo como tal. En México, este, es muy tardado en la apertura de un negocio total. ¿Sí? Estados Unidos, la apertura de un negocio se tarda aproximadamente en promedio dos días. Que es toda la realización, todos los pasos que requieres, y puedas abrir la puerta de tu negocio y iniciar, ¿sí? De forma formal, la prestación. En México, en promedio, para la apertura de un negocio, se lleva más de 60 días. O sea, imagínense, ¿quién va a tener para pagar por lo menos tres meses plantados, más el depósito que se tiene, estamos hablando de cuatro meses, de renta, para ver si voy a abrir o no voy a abrir? Entonces, es un tiempo demasiado, realmente largo, ¿sí? Y las posibilidades no apoyan para poder realizar los procedimientos de la forma más eficiente y más rápida que se pueda. ¿Para qué? Para que estemos bajo la focalidad y no hacemos que no tenemos que estar realizando. Lo único normal que lo que hacemos es, tú abres, cuando lleguen a supervisarte y te pidan los permisos de algo, pides dónde tienes que hacer tu trámite, vas, pagas la multa y lo realizas. Y es más fácil, desgraciadamente, que hacerlo. ¿Sale? Entonces, para llevar a cabo la administración de un proyecto no es nada fácil, ¿no? Y más que nada, el evaluarlo, el tener el paso de identificar cada una de las actividades que tenemos que estar realizando, ¿sí? Pero también, por eso ya tenemos aplicaciones, los software especializados que nos pueden ayudar a la realización de estos elementos del proyecto, ¿no? Para darse un seguimiento, para llevar el proyecto a cabo, para ingresar cosas, para ingresar recursos humanos, materiales, todo lo que vamos a requerir para implementación de nuestro proyecto. Entonces, tenemos algunas características que pueden ser aplicaciones en Word, 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 perdón, Excel, pero que no vienen incluidas en parterías básicas de Microsoft y que tenemos que determinar. Los accesibilidad, ¿sí? Para todo tipo de usuario debe ser accesible, estos Microsoft Projects nos van a poder ayudar a desarrollar de una forma, y entre las administraciones. La funcionalidad se necesita de forma global y compleja la planeación, ejecución y evaluación del proyecto. Esto es muy importante que lo podamos desarrollar porque esto nos va a dar esos elementos que estamos solicitando para que el proyecto no tenga decisiones, ¿sí? Y las desviaciones, recordemos que son riesgos que tenemos que hacer, y tenemos que hacer esos riesgos para obtener el resultado que estamos realizando. La compatibilidad de Windows está creado por Microsoft directamente. La usabilidad, el nivel de dificultad de saludo y usual que se ocupa para proyectos complejos, ¿no? Entonces, cada uno vamos a determinar y establecer qué es lo que vamos a realizar, dónde lo vamos a realizar, y hasta dónde nos vamos a realizar, que es la parte más importante de todo lo que estamos realizando. Realizando de acuerdo en estos elementos que vamos a determinar en el título de los software especializados para llevar la correcta administración del proyecto. Tenemos algunas ventajas de estos, los cuales nos van a determinar, que incluyen herramientas para el seguimiento de las iniciativas del proyecto, que nos van a ayudar, que ya se identifican un diagrama de flujo, una gráfica de GAN, un tiempo sin movimientos, una tabulación de precios, de costos que van a tener nuestro proyecto, ¿sí? Tiene funciones para auditorías, ¿bien? Y para poder estar revisando. Recordemos que la parte de la evaluación ya cuando estamos implementando el proyecto es comparar lo planeado con lo real y vamos a ver qué tan cerca tenemos de lo que queríamos lograr que vamos a realizar directa. Tiene la capacidad de jerárquica y organizar datos y tareas, ¿sí? Aquí hablamos del perfil de cada uno de los integrantes del proyecto, recordando que ellos van a tener una jerarquía que cada quien va a tener una línea de comunicación y de autoridad y de subordinación para realizar el proyecto. Esto nos va a llevar a obtener el resultado que estamos buscando, que es determinar esas tareas. Pueden realizar gráficos dinámicos en el cual podemos aplicar los que ustedes ya estuvieron realizando. Están realizando gráficas, saben utilizar las gráficas, no utilizar una gráfica que están aplicando un calendario. Entonces, ahí se refiere a las gráficas dinámicas. Puede darse cuenta la administración financiera que el proyecto implica. Y aquí es uno de los puntos que sí quiero hacer, y quiero que tengan mucho cuidado ahora que realicen este proyecto final. ¿Por qué? Porque en los recursos financieros me siguen fallando. Sí, recordemos que ustedes reclamaron esta tabla para realizar los tiempos de cumplimiento con todos los recursos. Es que no me hicieron modificación en los costos. No se estuvieron acertados, otros se dispararon exactamente sus costos. Entonces, tenemos que identificarlo. Recordemos que la viabilidad del proyecto también va a determinar los costos que debemos de tener en los proyectos. ¿Ok? Tienen un par de decisiones. Recordemos que todo esto lo estamos realizando para tener una... Para tomar decisiones y poderlo establecer. Establecer. Nos determina diferentes escenarios hipotéticos que nos van a permitir el cargo de la probabilidad. ¿Sí? Vamos a realizar estadísticas de resultados. Todo esto nos va a llevar a encontrar la desventaja. La actividad del proyecto es un paquete muy completo. El manejo de distintas funciones se requiere de capacitación y preparación. ¿Sí? No es tan sencillo llevarlo. Obviamente, después de una pequeña capacitación vamos a poder dominarlo. Pero también tiene un costo. Y este costo vamos a ver si lo podemos solucionar para nuestros proyectos. Este es un ejemplo de tantos que también hay otros que son... Están libres. ¿Sí? Gratuitos en línea. Pero además te dan parte de la información que tú requieres para realizar esos proyectos, ¿no? Y estar terminando cada una de estas herramientas. Recordemos que las herramientas para administrar un proyecto nos va a llevar directamente a múltiples herramientas que nos permiten la creación de diagramas. Y ustedes ya lo... Así que pudieron encontrar varias formas de poder realizar el diagrama de... ¿Sí? Mapas conceptuales, líneas de tiempo que ya saben desarrollar. Las cuales... Esta gestión del proyecto. La elaboración de la página web. La posibilidad que van a desarrollar en este pódulo. ¿Sí? Recuerden que tienen que revisar... Este... No es posible porque lo van a compartir con sus compañeros en el foro de debate. ¿Va? Y tenemos ya plantillas como Wings que nos van a permitir hacer y desarrollar esas páginas gratuitas. ¿Sí? Anteriormente necesitábamos unas personas especializadas para revisar, este... Páginas web para poder integrar la información. Hoy en día la tecnología, este... En estas páginas web es importante que ya no, este... Muestra, este... Plantillas desarrolladas. Pues nada más es cargarla, contar. ¿Sí? Y ya estará en Google. Después, obviamente, estos gratuitos nada más son de prueba. Ya si tú lo quieres llevar a cabo, tienes que pagar la anualidad del sitio, de la página, de HTML, que nos va a decir un costo. Sí, pero no son caras las... En sí, bueno, de repente la competencia para lo que lo requieras. Si quieres tener una línea, pues sí salen caras todas las funciones que se requieren tener. Pero si nada más para conocer el proyecto y verlo, mostrar la información del mismo, no sale tan bien. ¿Ok? Tenemos los programas como Semat Tool, que nos va a diseñar un curso sobre qué imagen para conocer algunas de las características de los diferentes programas para utilizar el diagrama de flujo. Y también podemos desarrollar este PowerPoint, que lo obtenemos a la mano, este, porque también lo tiene, pero no se puede desarrollar tanto. Y podemos utilizar esas formas para poder establecer un diagrama de flujo. Recordemos que el diagrama de flujo es la presentación gráfica de los procesos dentro de lo que es el proyecto. Y este nos va a permitir establecer los diseñamientos que estamos buscando para tener paso a paso cada uno de estos elementos y poderlos establecer. Otro, yo creo que ustedes no me ocuparon mucho, y no nada más en este momento, en toda la primera línea, tenían posibilidad de utilizar la gente en línea. Es muy importante para poder organizar tiempos, organizar eventos, actividades, investigaciones, etcétera. Y en los proyectos es muy indispensable poder tenerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto permite tener este paso a paso con fechas que no nos pasen la situación de estos. Y lo tienen en su teléfono, en su computadora, en su computadora, físicamente, las tienen, pero no están muy comprados. Yo les recomendaría que la utilicen, por favor, que la vayan haciendo un hábito formal para que ustedes desarrollen esas habilidades y puedan ir creciendo en cada una de ellas. ¿Por qué? Porque es importante organizar muchos aspectos de la vida diaria dentro de la organización. No nada más de proyectos, sino recuerden que tenemos que llevar al paraíso, si queríamos llevarlo. Tenemos que tener la gente de la casa, el trabajo, el negocio que vamos a implementar, de la idea de proyectos que vamos a tener. Entonces, es muy importante llevarla. Videoconferencias, videollamadas, las que estamos en favorita. Ahorita ya conocemos un montón de aplicaciones, tanto YouTube, este Meet, Zoom, Escape, que son las conocidas, ahorita que me acuerdo, que nos piten esas videoconferencias. En cualquier parte del mundo podemos tener estas reuniones virtuales en las cuales nos podemos intercambiar información y poder estar en cualquier momento con nosotros, que ya tenemos la sesión. Los que están presentes opinan, nos apoyan y todo lo demás, pero las personas que están estando posteriormente, pues la podemos ir a una repetición. Y esto es muy importante dentro de los proyectos, porque nos vamos a hacer llegar a personas que necesitamos que nos apoyen, que nos asesoren, que nos den esa parte de experiencia que tenemos en los proyectos. ¿Ok? Herramientas para administrar un proyecto. Y aquí vamos a hablar de este elemento, no se alcanza a ver bien, vamos a hacerlo un poco más amplio. Vamos a hablar de estos elementos que nos van a permitir terminar. ¿Sí? Tenemos Ice Screen, que es un software que nos van a ayudar a ocupar las tareas en una forma visual e intuitiva de interfaces de post. ¿Sí? Lo que se llama un lienzo, que podemos quitar y poner estos testigos y agregar las actividades que queramos realizar, ¿no? Que queramos llevar a cabo, que pudiéramos poder implementar, poder determinar los eventos. Y esto es lo que necesitamos organizar. O sea, se dan cuenta de una vertiente que es la agenda que nos vamos a llevar. Esa agenda que nos va a permitir determinar y seguir adelante. Estar con esos parámetros que estamos buscando y seguir en los puntos de cada uno de los puntos. Después, estos algoritmos ya lo utilizó. Lo utilizó en la actividad pasada de la semana 3, en la cual hablamos de Synapse. Sí, la visualización de los proyectos resulta muy intuitiva en su incubadora gráfica blog y muestra caminos críticos y cuellos de botellas eficientes. Esto es muy importante. Recordemos que dentro de lo que ya realizamos, ya grabamos el club. Vamos a encontrar un camino más corto de lo que va. Recordemos que el camino crítico es el punto más corto entre el punto A y el B. De que iniciamos el proyecto, a que lo abrimos y luego echamos el mate. Pero de lo cual, lo que habíamos comentado, que varias actividades podemos hacer al mismo tiempo. Y eso nos ahorra tiempo y esfuerzo, obviamente, que nos va a determinar es viabilidad. Y también eso es de botella, ¿no? Porque en este proyecto me decía que para sacar una cita con el presidente municipal, si van a tardar un tiempo, uf, quisiera ver si el municipio te pudiera recibir en un día. Tenemos que ser realistas. ¿Por qué? Porque tenemos que apegarnos a una cita que ellos manejan, tenemos que hacer una cita, tenemos que ver su disponibilidad, de sus eventos, ¿sí? Y todo lo demás, nos digan qué día pueden recibir para encontrarles nuestro proyecto, solicitarles el oficio, lo que querramos realizar. Entonces, a ese día tenemos que encontrar los mejores caminos y evitar los coercios de botella que nos van a llevar a cabo. También tenemos un gran proyecto, que también es otro gran proyecto que nos va a permitir personalizar nuestro proyecto ya con tiempos específicos de cuánto nos vamos a llevar, ¿sí? Muchos de ustedes los tiempos me los pusieron muy inventados, ¿sí? No se pusieron a estudiar, no se pusieron a meditar. ¿Qué es lo que tengo que realizar? ¿Cuánto tiempo lo voy a llevar? Algunos de ustedes me pusieron fecha de la semana pasada que lo iban a realizar. Ya lo están realizando, mencionan que lo hicieron la semana pasada, obviamente que en su página web ya van a tener evidencia de que ya lo empezaron a llevar a cabo, ¿sí? Entonces, recordemos que entramos en esa parte del proyecto que debe de ser realista y concurrente, ¿sí? Ahorita por la pandemia económica y social que estamos viviendo, es un poquito difícil poder empezar a establecer ese alineamiento. Por lo cual, es recomendable que veamos qué vamos a realizar y qué es lo que no vamos a necesitar para poder llevar a cabo estos proyectos. ¿Ok? Después tenemos el software que es un software activo instalable en los servicios del propio usuario. Es una usabilidad, una gestión sencilla. Mide el tiempo dedicando a las tareas, emite informes en formatos PDF y Excel. Y cuenta con varios plugins para extender sus funciones, ¿sí? Este lo he usado. Y es muy importante porque nos va a calcular tanto y nos va a necesitar actividades, de acuerdo a lo que cargamos, obviamente, vamos a llevar a cabo, ¿sí? Y si necesitamos entregar un reporte o darlo a conocer a nuestros agremiados, a las personas que nos siguen, a las personas que les vamos a establecer nuestro proyecto, en ese momento vamos a poder sacar un informe y decirles, nuestro avance es de tanto por ciento, hemos hecho estas actividades, lo que vamos a hacer, estas, etcétera. Y eso es muy importante dentro de los proyectos. ¿Por qué? Porque recordemos que no somos los primeros que queremos hacer un proyecto de este tipo en nuestra zona de investigación que ya ha tenido antecedentes. Entonces, normalmente, las personas que ya lo llevaron a cabo no obtuvieron los resultados, ¿sí? Estuvieron problemas, se ponen con dinero, no se ponen con información, etcétera, etcétera. Entonces, si quieres ser transparente en cada uno de esos comunes, y esto lo puedes compartir a varias personas, el cual les diga, ¿sabes qué? Aquí está mi informe, es un tipo de cosas como algunos dicen, es decir, mi informe de la semana es este, te los envío, y he tenido este avance, los cuellos de botella, las rutas críticas que no están funcionando, los procesos que estamos llevando, estamos dando cuenta que vamos por este lado, ahora tenemos que hacer este proceso, y por todo lo que haya dentro de lo que es la organización de nuestro proyecto. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de información, y cómo podemos determinarlo. ¿Ok? La página web, obviamente, hoy en día, demasiado como mencionaba, tenemos ya unos costos muy accesibles, anteriormente sí que salía claro que poder tener una página web. Ahorita sale económico para cualquier tipo de proyecto, ya sea directamente en la determinación, porque es lo más importante, por qué son las principales que se están determinando, y qué es lo que tenemos que revisar en estas páginas web. Compatibilidad, que sea compatible para Windows, Apple o por medio de navegadores comunes, les digo que se tiene compatibilidad con determinación.com, siempre buscando dentro de las páginas, porque tenemos .gob, edu, .mx, pero no son las que se utilizan, son las últimas que se van mostrando los mostradores, los motores desde Google, es Explore. Entonces, ahí tenemos que determinar estos elementos que estamos... Pues, funcionalidad de plantillas que comentábamos hace rato, que van a determinar para la forma sencilla y realista, ya que el editor se encuentra con recursos ya hechos, asegurados, listos para insertarse, se pueden crear páginas, blogs, portafolios, evidencias y sitios personales. Vamos a agregar cada uno de ellos, y esto nos va a llevar a obtener el resultado que vamos a buscar. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Hacia dónde vamos y hacia dónde queremos proyectar? Tengan cuidado con las páginas, que las imágenes que ustedes escojan dentro de ese proyecto sean acorde con lo que es el proyecto. Por favor, porque a veces me hablan de naturaleza, de limpiar un río, ponen unos gráficos de esto, entonces no va de acuerdo con lo que se está requiriendo. Deben de tener cuidado en esos elementos que van a estar utilizando. Ventajas. Tiene una amplia gama de plantillas prediseñadas, aunque también ofrece oportunidad de usarlo para crear su propio diseño. Sí también tienen para crear su propio diseño, pero también de salir un poco más caro poder diseñar, porque tienen que pedir la utilización para poder abrir toda la página. Entonces, ya ahí sí tenemos que utilizar técnicos y especialistas en diseño para que nos apoyen a realizar el contenido adecuado. Desventajas. Uso es en lo que se debe tener en su internet para que se tenga más recursos para crear muchos sitios, pues se tendrá que pagar por el uso del mismo, lo que les comentaba. Bueno, obviamente, hoy en día lo que decimos, que la intervención es parte natural del diseño, pues todavía tenemos muchas situaciones. Recordemos que México es uno de los países que menos internet tiene, y tiene el internet más caro y más lento de toda América Latina. Para que se den una idea. Por eso tenemos tantos problemas hoy en día. Y es lo que se debe tener en cuanto ahorita nuestro presidente para apoyar todo esto en la educación. Que nos pongan más barato, que den más llegas a navegar, porque los que tenemos no son suficientes, independientemente de la zona en que se está. Entonces, todas las cosas nos llevan a crear nuestra página. Ver cuáles son los elementos, cuáles son las características, y hasta dónde vamos a llevarlo para poder lograr y poder evolucionar de acuerdo a lo que estamos necesitando. Recordemos que la parte de nosotros va a ser una muestra, una presentación de nuestro proyecto a todas las personas. No nada más a usted, sino también a uno de sus compañeros, que también lo van a hacer en la participación del foro, sino también más allá de las cosas que podemos implementar y determinar los modos de movilidad. ¿Ok? Entonces, ya pasó a cómo crear una página profesional. Recuerden que la puedes utilizar en Wispone, en cualquier otra de las aplicaciones que puedan tener para crear páginas. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es establecer tus metas. Recordemos que los objetivos, metas, ya lo tenemos en nuestro proyecto. Y aquí nada más es dejar que ya deberían retroalimentación, otra vez se los recomiendo, para poder crear nuestros productos directamente al sitio de páginas. ¿Ok? Entonces, establecer tus metas, elaborar con quién crear tu página web, en qué plataforma vas a desarrollar. Aquí les recomendamos que sea Wispone, porque tiene más dificilidades y es más económico para su implementación. definir diseño, escoger entre las plantillas que se muestran, cuál es el que más se adapta al recuerdo al objeto y al tema que estamos hablando. Y vuelvo a repetir, sí, por favor, tengan cuidado, mucho cuidado, en qué es lo van a presentar, que vaya acorde con lo que ustedes quieren presentar. Elegir tu nombre de dominio y comprarlo, ¿sí? Aquí es cómo se va a llamar. Se va a llamar de acuerdo a tu proyecto. Puede ser a tu nombre comercial, no se recuerda que sea el nombre de una persona, salvo que sea referente a esa persona, ¿sí? Pero de acuerdo al proyecto, el nombre que recibe el proyecto y ahí se termina. ¿Ok? Generar contenido, generar contenido es toda la información que va a referente al tema del proyecto. Ustedes ya tienen bastante contenido en estas tres semanas que han desarrollado las seis actividades, entonces ahí no vamos a tener ningún tipo de problema. Añadir las páginas correctas, ver cuántas páginas podemos agregar, ¿sí? En cada uno de estos diseños van a tener un menú en el cual ustedes van a determinar cuántas páginas sí van a agregar y cuáles no, o de las que pueden agregar más para que complete toda la información que tiene que llevar su página. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que seguir muy bien las indicaciones para ver qué tipo de información vamos a presentar. Dar oportunidad a la posibilidad, ¿sí? Que sea dinámico, que tenga referencias, que tenga forma de hacerles llegar un correo, un mensaje, que puedan ponerse en contacto con ustedes, ¿sí? Que tenga ubicaciones por Maps Google para poder identificar su proyecto, para que sepan dónde están y qué se está realizando en este momento. Trabajar con SEO, permitir la web, podemos que esto va a terminar siendo los primeros en los marcadores, ¿sí? Recordemos cuando ponemos una palabra si buscamos algo, los primeros que nos salen en la primera página no son los mejores, no son los que tienen la mayor información confiable, son los que más que se han sido abiertos. Entonces tenemos que tener cuidado en esa parte. Elegir las herramientas profesionales adecuadas para poder presentarlas, ¿sí? Hacer tu página accesible para todos. Aquí es muy importante que debe de ser de una forma que vamos a hacer a conocer a las personas, ¿sí? Es que las personas necesitan con la información que vamos a proporcionar que no se vean comprometidos. Y eso es muy importante dentro de todo. Interactuar con los visitantes es interacción. Hoy en día ya podemos agregar este Face, podemos agregar Instagram, podemos agregar Twitter, podemos agregar WhatsApp, ¿sí? Todas estas aplicaciones para que sean chat en líneas también podemos aplicar, los cuales podamos tener interacción constante, saber qué es lo que está pensando, qué es lo que está necesitando o qué está pensando en nuestro proyecto. Y nos pueden dar recomendaciones, ¿sí? Porque ellos pueden ver cosas que a lo mejor nosotros no estamos haciendo en este momento. Y eso es una parte muy importante dentro de este proyecto. Optimizar las páginas para móviles, esa es otra de las cosas. Algunas sí están ligadas, principalmente Wins, sí están ligadas directamente para algunos móviles, ¿sí? Celulares, tabletas, iPhone, iPhone, ¿sí? Depende de la página y lo que tú pagues las páginas para que éstas puedan tener accesibilidad cada una de las páginas. móviles podamos utilizar para investigación de las personas que van a buscar. Pedir opinión siempre es lo que les recomiendo. Ustedes, cuando terminen de realizar su página, un conocido, un amigo, que la coge, que lea y que lea y que te diga qué le pareció, qué está bien, qué está mal, qué le parece que integrara. Porque hay cosas que nosotros nos enfocamos tanto en el proyecto que nos perdemos en el momento dado. Y ahí es donde podemos establecer los lineamientos que vamos a manejar. Publicar y volver a revisar. Obviamente, cargaste, compraste, el dinero y demás, pones ya a navegar y en ese momento la tienes que revisar en el periódico. Normalmente, también en las redes más bajas de lo que son las páginas, tiene una fecha, de la fecha de actualización, en la cual tienes que estar actualizando y podremos decir si ya estás realizando esto como hace el documento. Ahí ya puedes mostrar fotos de reuniones, fotos de los trámites, fotos de visitas, fotos de entrevistas, para que se vea que hay movimiento en la página. ¿Por qué? Porque muchas veces la de que nos abandonamos eso es lo que nos va a perjudicar a todos. Y recordemos que estamos en la fase de la planeación, estamos en la fase de conducto dentro del proceso administrativo, recuerdo que se divide en la parte mecánica y dinámica, mecánica nos lleva a la planeación a la organización, la dinámica nos lleva a la dirección y control, y ahorita en sí estamos establecidos desde la semana pasada y están los estándares que hay muchos de ustedes no me no me no me quedó caro lo que es estándares. Los estándares es cómo vamos a evaluar en forma de si tendría que haber establecido si lo que tenemos que realizar personas atentidas o que si personas atentidas entonces si atento una persona está bien si atento miles está bien de lo cual no recuerden que tenemos un objetivo general tenemos que jalarlo y ahí tendríamos que haber dicho ok para el año 2021 intento dar capacitación a 150 personas entre este y este entonces yo tengo una forma de medir un parámetro que nos van a determinar qué es lo que yo puedo revisar una gráfica bien revisada es un parámetro que vamos a seguir vamos a comparar lo real con lo que hayamos lo planeado con lo que vamos a estar llevando si entonces estos son los elementos que están en la acta 6 que me fallaron muchos de ustedes si porque porque no hay una forma de encontrar la medición entonces no los estándares no son cualitativos son cuantitativos totalmente tenemos que tener estos elementos que estamos buscando obviamente tener una medición una condición que es la rehabilitación de qué otra podemos realizar llevar por lo que es la retroalimentación esa retroalimentación que nos va a servir para hacer en fase de cada de las cosas que estamos ok entonces de un proyecto nos va a llevar a la planeación la ejecución seguimiento y control y el cierre recordando la planeación vimos que todo fue toda la parte de objetivos este objetivo general específicos que nos van a llevar la ejecución que nos lleva a la aplicación de los recursos determinar los recursos tanto materiales tecnológicos financieros y humanos así como bien los diagramas de brujo para darle seguimiento y control comparar con lo esperado para tener cierre vamos a tener la retroalimentación que estamos necesitando esa retroalimentación que requerimos para que resultados lo más posible que tengamos esas características que estamos buscando lo que es lo positivo si a lo mejor no va a ser al 100% pero que sea un porcentaje importante arriba del 60% para que el beneficio sea de acuerdo a lo que estamos determinando dentro de este proyecto ok vamos si quieren comentar sus dudas sus comentarios y ahorita vamos a lo que tenemos que realizar voy a hacer una pequeña conclusión para que los puntos queden muy claros y les dar un poquito de tiempo yo ya tengo aquí mis dudas que me hicieron llegar y ahorita vamos a aclarar algunas de ellas ok entonces dentro de esto es de realizar un proyecto que ya lo viento del módulo 22 que muchos ustedes hicieron cuando se ha ido a proyectar hubiera gustado que hubiera sido un proyecto más económico para que vieran muchos de los documentos y desarrollar muchas de estas ideas e implementar nuevas actividades determinar y establecer bien los objetivos generales que estoy buscando de mi proyecto los objetivos específicos y las metas que van a llevar a lograr el objetivo general esto nos va a permitir tener un panorama muy amplio sobre lo que es la administración si recordemos que la administración la vamos a explicar a través de los procesos administrativos en este caso que es planear organizar dirigir controlar estos cuatro elementos son los más importantes que nos van a llevar para cualquier tipo de proyecto social económico o internacional si todos llevan esta misma estructura porque es como seguían los proyectos y cada uno de ellos va a determinar y vamos a encontrar los diferentes recursos que vamos a necesitar los materiales que son todo lo que vamos a requerir como escritorios mesas calculadoras computadoras capellería clips caprices todo lo que vamos a va a depender de cual vaya a ser porque algunos van a necesitar esta maquinaria otros van a necesitar este equipo de transporte etcétera entonces cada uno vamos a identificarlo también los recursos tecnológicos también vamos a la utilización de software de aplicaciones que vamos a requerir y los financieros repetir tienen que reestructurar sus costos por favor quiero ver reestructurados sus costos en las páginas web porque ahí determinar si vemos viabilidad o convencemos a las personas que es viable con las actividades que estamos y los recursos humanos es otra cosa que no son personas recordemos recursos humanos no es que mi tía mi hermano va a ser el que va a ayudar no tenemos que saber en los recursos humanos lo que son los puestos las personas que van a estar involucradas en mi proyecto entonces voy a necesitar un coordinador del proyecto voy a necesitar un jefe de redes sociales voy a necesitar un jefe de gestiones de trámites necesito un jefe de comunicación para que tenga informada la gente un jefe de finanzas que va a llevar los números etc recordemos ya la persona que se escoge eso va a depender de qué del pedazo que tenga este puesto que para tres personas que se ha visto los números que sea un computador que sea un administrador que sepa llevar los números que sepa plasmar los resultados que estoy buscando etc ustedes van a terminar cada uno entonces es ahí donde tenemos que determinar cada de estos temas ok entonces recordemos que también vamos a necesitar llevar a cabo las operaciones que son los procedimientos o pasos para llevarlos a cabo y tenemos que establecerlos a través de las actividades y las tareas para lograr cada uno de los objetivos y cada uno de ellos va a tener un plazo de tiempo de inicio y fin de cada uno de ellos y bien por favor les comenté que no están bien determinados sus tiempos por favor por favor reestructuren sus tiempos traten de ser lo más realistas que puedan investiguen un poco más quién con quién en qué forma podemos llevar a cabo estos procesos ok y y por último la presentación la presentación de los proyectos que en este caso va a ser a través de un video y a través de la página web que vamos a desarrollar que esto nos va a presentar qué vamos a realizar recordemos que el video es una exposición a donde tiene que salir ustedes tiene que salir de su página web si te lo presentan ok entonces tengan mucho cuidado al realizar ahorita vamos a el grafón en cada uno de estos elementos entonces con todo esto y evaluaciones de los proyectos tenemos que determinar la planificación obviamente el inicio la publicación la gestión seguimiento y control y cierre el cierre que nos va a dar esta retroalimentación para ver qué manera vamos a mejorar en cada uno de los puntos que estamos llevando acá de cada uno de estos elementos que pretendemos seguir adelante y hacia dónde nos van a llevar para obtener los resultados que estamos buscando al día a día bueno chicos con esto terminamos la parte teórica de lo que es esta semana último hicimos un pequeño resumen de estas semanas para ver qué vamos a realizar ok y vamos a ver sus últimas actividades de su cuerpo en línea que realizar ok tenemos el foro de debate si compartamos nuestro proyecto hablando de tecnología ok una vez que en el que presentes ingresa en este la liga para que tanto tus compañeros como facilitador pudieran visualizar también la liga del sitio web tengan cuidado con el video por favor que tengan todos los permisos para que se pueda ver si no podemos va a ser uno que sus compañeros lo tengan va es el fin de este foro otro recuerden que no va a haber extensiones de entrega para esta semana porque estamos en la semana 4 va y entonces si no alcanzaron el domingo pues ya no van a poderlo subir después del domingo porque se limita la entrega ok después tenemos en los dos después de que hayan compartido su página y su video investiga la información referente a las tecnologías emergente y da respuesta a la siguiente pregunta de tu anón si ¿por qué la tecnología es emergente? explica tu respuesta y menciona un ejemplo que se relacione con el uso de tecnologías para la administración y gestión en tu proyecto esto va a ir de forma individual cada uno determinar diferentes tecnologías para cada una de las diferentes proyectos realiza una réplica sobre la participación de tus compañeros y argumenta su punto de vista sobre su aportación a la pregunta del foro la relación de esta con el concepto de tecnología emergente ver si tiene que lleva una secuencia en que están hablando o funcionando de lo que es las tecnologías emergentes a dos de sus compañeros por cometer si en la participación o quinta si lo pueden ver con las dos aportaciones del punto 3 tienen que ver las participaciones y visualizar los vídeos y páginas de la mayoría de sus compañeros del grupo después realizan conclusión a partir de la diversidad de proyectos incluso de la tecnología aquí es muy importante que ustedes traten de ver cada uno de sus compañeros está costando su trabajo revisar el vídeo y la página entonces es importante que los veamos todos los más que se pueden nos comentar yo les recomendaría que fueron todos para qué se está trayendo el proyecto que vean qué es lo que ellos vieron y lo que ustedes están viendo que le pueden aportar para mostrar pueden hacer su recomendación cuando suba su vídeo y decir lo que vi en tu gráfica de gante en tu diagrama te pudo haber dado esto otro esas críticas constructivas para que sus compañeros tengan mejores resultados en la evaluación en fin apoyarse acuérdense que a cabo ustedes son un equipo de trabajo que aunque no se apoyen físicamente sino por el sistema virtual se pueden estar ayudando y apoyando recuerden que esto se ha identificado automáticamente yo nada más soy coordinador si la plataforma les asiste la evaluación si su participación son de lunes a viernes y qué tipo de programaciones ustedes realizan aquí una de las preguntas que tengo si mencionaba que si era indispensable poner y la página si tienen que con el link nada los dos por favor obviamente sobre de qué se trata y a qué se refiere su proyecto entonces ahí tengan muchos cuidados tienen que proporcionarme estas dos ligas y vuelvo a repetir chequen los permisos por favor porque si la van a subir en la nube 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 cualquier nube que puedan utilizar que vean que tengan todos los permisos permitidos para que no tengan problemas y que no se puedan visualizar y que yo también la pueda visualizar para su forma de evaluación o si no vamos a tener un pequeño problema por las extensiones ok después tenemos la actividad migradora fácil de la presentación de mi proyecto en la página web aquí viene lo laborioso entretenido y si hicieron su recuperación de alimentaciones durante este mes no tienen que tener ningún tipo de problema para hacer recuperar toda esa información y aplicarla a lo que van a realizar ok que hacer tu página web selecciona los que quieren competir para que compañeros facilitadores conozcan tu proyecto con la información que seleccionaste de esos productos en tu página web todo tiene 6 actividades y ustedes tienen que seleccionar e identificar cuál es la información más importante de este proyecto y que es indispensable que la conozcan la gente que va a analizar diseña tu página web fotografía que se encuentran en la semana 3 la tienen ahí como diseñar la página web el catálogo de tecnologías emergentes que se encuentran en el contenido extenso de la unidad 3 ahí descarguenlo y leanlo detalladamente ahí viene cómo se utilizan estas tecnologías emergentes prepara tu guión de tu video aguas aquí lo hicieron en la correspondiente en la cual la semana 2 recuerdo en la cual tenían que elaborar un guión si es decir lo tienen en el material de apoyo y es una de las preguntas que también respondo de que si tienen que elaborar un guión en el cual tienen que tener presentación introducción nombre del proyecto problema que se está solucionando mejorar el objetivo la justificación si que nos permitir presentar este video vuelvo a repetir el video es una exposición como tal se menciona dentro de la actividad y tienen que presentarlo ustedes y que también tienen que estar parte de su página web es indispensable que puedan revisar de esta manera porque esa reflexión es dirigida directamente a las herramientas tecnológicas que implementaron para realizar esta página web ok ya que tienen este guión para tu video ya no tienen escrito que lo van a subir también ahora si clara en 5 minutos y busca y utiliza la herramienta que te facilite la grabación del video y no creo que tenga ningún problema todos los videos que me mandan los pude visualizar me dieron obviamente pero este formato está bien determinado sigue con el video que lo aplicamos recuerda navegar en la página web y compartir en pantalla de exposición cuanto a los efectos técnicos y de imagen al realizar esta actividad ten mucho cuidado tengan cuidado también con el tono de voz y los ruidos ambientales a veces no dejan escuchar o hablan un bajito o no dejan escuchar todo el ruido que tienen alrededor traten que sea en un momento de silencio que puedan realizarlo y en un web para el material de video tengan la url la liga o el intervínculo en drive en la nube que ustedes estén adelante y tengan todos los premisos que tengan que recordar si es indispensable que salgan ustedes si por favor porque es una exposición que van a revisar de sus proyectos y aquí lo dice durante tu exposición participación que tienen que realizar ok entonces tienen que tener mucho cuidado aquí cuál es el secreto para llevar a cabo desde la creación de su página deben de ver todos los recursos que ustedes tienen para poder llevar a cabo sus planos ver qué tipo de información cómo la voy a presentar cuál es importante y cuál es urgente que la conozcan y cómo voy a analizar ese tipo de información y el guión es indispensable pero el guión es para que se pongan tal cual recuerden que si tienen que estar hablando es una plática una conversación que se tiene en la exposición y no es leer punto y coma o medio lo que tenemos en el guión tenemos que tener toda la reflexión tanto del proyecto que son las herramientas de tecnologías que estamos utilizando para este proyecto entonces con toda esta información pueden desarrollar implementar la aplicación de esta actividad que es la fase final proyecto final en el cual es crear esta página web también de un video que no va a tener más de ese comentario entonces mucha información que tenemos que analizar no se complique tanto la vida por favor si son cosas sencillas y lo que voy a revisar lo que dice este las indicaciones que tenemos que tener cuidado es en cómo van a presentar la información que hayan hecho y repito si ten mucho cuidado con las retroalimentaciones que hayan realizado en cada una de esas fases en cada una de esas veces ustedes tienen que identificar y ver las documentaciones para poder dar un proyecto adecuado todo lo que termina el proyecto y con esto serían todas sus actividades de este módulo y de líneas que ya llegamos al fin y tenemos que ser conciencia de todo lo que estamos llevando a cabo si chicos si no tienen preguntas si no tengo pregunta para ver si terminada la sesión revisar vamos a ver creo que las preguntas sé que es un poquito pero trátenlo de subir lo posible y no por favor tengan que no subir la es el domingo tomase esa plataforma por y no quiero ya llevamos un avanzado y por el integrador no lo puedan sus tiempos en su agenda calculen sus tiempos para que puedan entregar la informa y no tengan esa que se les vaya a cerrar la plataforma entonces por favor tengan mucho cuidado para poder distribuir toda esta información y que no tengan problemas por favor participen en el foro bien indispensable para que compartan con todos sus compañeros y conmigo que yo voy adelantando un poco ver lo que son sus vídeos y sus páginas y si veo alguna recomendación desde ahí se las en el momento que estén los proyectos final puedan mejorar sus puntos ¿sale? bueno si ya no hay más preguntas bueno es vamos a terminar la sesión con no siempre la con una motivadora y dice los ganadores nunca abandonan nunca ganan y uno de los ganadores son a pesar de problemas familiares del trabajo desastres naturales problemas con la tecnología con el internet con el coronavirus que nos tocó pero ustedes fueron de los pocos y recuerden el primer grupo que tuvieron cuántas ingresaron cuántas estuvieron en cuántas ingresaron y cuántas terminan ahora tiene un buen porcentaje de de experiencia pero también no se quedan en el camino y es esto que abandonan el sueño que ustedes tenían y que están logrando que este sueño no se acaba aquí y espero como yo en otras generaciones que sigo teniendo contacto con algunos de sus compañeros que siguieron estudiando en la universidad ya están en línea ya están aprendiendo está la universidad de la distancia mexicana que pueden ustedes ingresar y seguir este mecanismo que es muy económico estudiar una licenciatura y espero poderlos ver más adelante y que ustedes me digan que ya están en la licenciatura que van con buenos resultados son unos tres desde mi punto de vista gracias por permitirme colaborar con ustedes dar mi granito de arena en compartir estos conocimientos en hacerlos ver un poco diferentes las cosas y que la mente está logrando entregar esta actividad y los resultados en su portafolio de evidencia y éxito no les deseo suerte porque la suerte es un azar el éxito ya lo tiene por ser responsables constantes y dinámicos y lo abandono suceso en esta bueno fue un placer estar con ustedes de todas maneras nos pedimos en las secciones virtuales pero seguimos en contacto vía mensajero para cualquier duda comentar voy a estar más al cliente de ustedes por si tienen algo que comentarme y contestarles lo más para que entreguen un proyecto bueno yo mucho poderlo saludar estar con ustedes y gracias por ser parte de cada uno de ustedes que son ganadores los ganadores que México necesita para seguir avanzando y obtener mejores resultados dentro de estos momentos sociales que estamos viviendo de todos estos problemas y crisis y todas las que vamos a hacer adelante y que a pesar de todo ya tienen su parte que es el resultado que estábamos buscando por años que ya lo tienen en estas manos muy bien muchas gracias quédense mucho y que tengan buena bonita noche gracias Gracias por ver el video.